¿Qué onda tucheros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video en su canal. En este punto vamos a tocar a las mejores ofensivas que se vienen para este 2021. Ojo, todo esto puede cambiar, todo esto es un antecedente y nos estamos basando tanto en lo que se dio la temporada pasada como en lo que ha sucedido a lo largo de esta temporada baja. Nada es una certeza cuando se trata de especular, pero con base en todo lo que hemos visto y lo que he mencionado podemos sacar que estas ofensivas tienen un hype en particular para la temporada nueva, la temporada del NPL 2021. Antes de comenzar quiero mencionar dos cosas, la primera, este no es un top, simplemente es ver a las mejores ofensivas que se vienen, no las voy a poner en orden de importancia. Para mí lo más importante es que ustedes me comenten cuál creen que es la mejor o si me está faltando alguna dentro de este video. Ahora sí mis hermanos, más que comenzar vamos a meterle. Una de las ofensivas que definitivamente se tiene que poner, ya que es espectacular, al menos en nombres, tenemos la de los vaqueros de Dallas. Amari Cooper, Sidila y Michael Gallo por un lado. Zigg Elliot, uno de los mejores corredores de la liga y el regreso de Dak Prescott que todo apunta que tiene que romperla sí o sí. Una línea ofensiva que ni de cerca es la que tuvimos en el 2014 o 2015, pero que definitivamente ha mejorado. Este elenco por el momento se pinta como uno de los mejores, uno de los que más llama la atención y recordemos que la temporada pasada con un Dak Prescott sano estaban anotando muchísimos puntos. Una de las mejores ofensivas, pero que en definitiva la defensiva no los apoyaba para nada. Es por eso que para esta temporada 2021, con el regreso de Dak Prescott, más su contrato que prácticamente lo está poniendo en una posición de ganar o ganar, es una de las que más me emociona ver. Es una de las ofensivas que creo va a competir de manera importante la conferencia nacional y que si no, pasan al menos a post-temporada sería un fracaso en mi opinión, junto con una defensiva ya mejorada. Al menos esta ofensiva de verdad fue un hype impresionante para lo que sería. Una de las ofensivas que dio mucho de qué hablar y que tuvo un cambio de chip totalmente con su nuevo head coach, Kevin Stefanski, es la de los Browns de Cleveland. Un elenco exclusivo. Un elenco impresionante. Un elenco impresionante. Tenemos a Jarvis Landry por un lado. Tenemos un tándem de corredores en nicho y Karim Hong que la han roto totalmente. Si Odelo y Cañón no regresa a su forma con los gigantes de Nueva York, ya que en los Browns no hemos visto ese punto, va a ser totalmente complicado para las defensivas rivales parar esta unidad. Y algo que tienen los Browns y en mi opinión no tienen las demás, al menos a este nivel, es una línea ofensiva de élite. Esta unidad se rankeó como la número 2 en la temporada 2020, solo por detrás de la de los empacadores de Green Bay. Así que estamos hablando de una línea ofensiva impresionante, un tándem de corredores impresionante, un cuerpo de receptores impresionante, y un Baker Mayfield que quiere un contrato jugoso. Un Baker que le dieron la extensión de quinto año, pero que él quiere demostrar que es la cara de la franquicia de los Browns para más adelante. Así que esta unidad hay que tenerle mucho respeto. Continuamos con una de mis unidades favoritas. Con el equipo que por aire me pareció el mejor en toda la temporada 2020, y que en este punto creo que es uno de los favoritos para luchar por algo importante en la conferencia americana. Y si no es más que los Bills de Buffalo. Un equipo que ha mostrado puede ser contendiente legítimo para llegar al Super Bowl. Josh Allen encendido. Josh Allen que puede competir para ser el MVP de la temporada 2021, y que definitivamente este chico tiene una bazooka por brazo. Este Fondix le dio un cambio totalmente a esta ofensiva. En mi opinión fue el segundo mejor receptor de toda la temporada 2020, y en este 2021 ha hecho fuertes declaraciones de que pueden hacer algo importante. Por aire es un gran equipo. Tiene una gran línea ofensiva, un cuerpo de receptores, que cabe mencionar, tienen a uno de los mejores, en mi opinión, en la ranura. Y estamos hablando de un ex vaquero de Dallas, Cole Beasley. Es rapidísimo, tiene manos muy seguras, y siempre te gana esa yarda extra. Los Bills de Buffalo. Si bien creo que uno de sus problemas es la falta de un corredor de gran nivel, esta ofensiva por aire es impresionante. Vamos a ver qué nos deparan los Buffalo Bills para lo que se diera. Una de las unidades que no podía faltar. Una de las unidades que siempre está dentro del top 3 en los últimos años. Y una de las unidades que tiene nombres impresionantes, nombres estelares por donde lo veamos. Y estamos hablando de los jefes de Kansas City. Patrick Mahomes, considerado el mejor coreback por muchos de esta liga en este momento. Tenemos a Travis Kelsey, uno de los mejores a las cerradas, que para muchos es el mejor, solo peleándose mano a mano con George Gale. Tenemos a un velocista con manos impresionantes, a Tyrek Hill. Este chico que en el momento en que toma el balón se vuelve una fiesta. Y tenemos uno de los receptores secundarios que, sin decir mucho, hace bastante. Eta Marcus Robinson, uno de mis favoritos. Y que de verdad, sin decir mucho, este chico ha ayudado bastante al equipo. Esta unidad no solo cuenta con grandes personajes por aire. Por tierra tienen a Clyde Warskiller, que en su temporada de novato lo hizo increíble. Tienen actualmente una línea ofensiva reforzada. Y pinta este equipo para grandes cosas. Para repetir al menos el campeonato de la conferencia americana y volverse a ganar una plaza en el Super Bowl. Esta ofensiva da miedo. Pero también tienen un ingrediente particular que hace que todos estos engranes funcionen de manera perfecta. Y es Eric Biemann. Su coordinador ofensivo que por hoy me sorprende que todavía no sea entrenador en jefe. Pero quiere repetir el mismo éxito que ha sido con los jefes de Kansas City en los últimos años. Esta es una de las unidades favoritas de muchos y que como mencioné, los ponen como favoritos para repetir en el Super Tazor. Los Bucaneros de Tampa Bay son una de las ofensivas que más me intrigan. Ya que tienen nombres interesantes, pero lo que han hecho a partir de la temporada pasada fue único. La defensiva, siempre lo mencioné, es el fuerte de este equipo. Una defensiva bastante férrea y bastante física. Pero lo que han hecho a lo largo de la temporada 2020 y en la temporada baja me pareció correcto y es traer a todos sus agentes libres, los jugadores que hicieron campeones de equipo en este 2020, volverlos a traer a la varilla. Una ofensiva que sí, lo mencioné a lo largo de toda la temporada pasada. Parece que algún chico fanático del Maiden lo hizo. Tenemos por un lado a Mike Evans, por otro lado a Chris Gould, por otro lado a Antonio Brown, por otro lado a Rob Gronkowski. Tenemos una línea ofensiva impresionante que Tristan Wears fue una locura la temporada pasada. Tenemos a Ronald Jones, tenemos a Leonard Fournette y tenemos como coreback a Tom Brady. Un equipo que si mencionas por estrellas, no te va a hacer falta una sola. Lo sigo diciendo, la defensiva de este equipo es la que más me gusta, pero honor a quien no me merece. Y esta ofensiva está lista para volver a pelear por el campeonato de la conferencia nacional y por volver a ganar su pase al Super Bowl. Veremos si los bucaneros de Tampa Bay repiten esta hazaña y Tom Brady se lleva un octavo anillo. Hay unas ofensivas que quiero mencionar bastante rápido antes de terminar este video, ya que me parecen caballos negros para romper la temporada que viene. Estamos hablando de los Cardenales de Arizona, los Gigantes de Nueva York, los Cargadores de Los Ángeles y por ahí también, una ofensiva que sí hace bien las cosas. Puede lucir espectacular, es la de los Estilas. No me convencen al 100% porque el estado de Big Ben me parece ya algo preocupante. Es una máquina, sí, tiene muchísima precisión y brazo, totalmente, liderazgo, pero hay algo que ya está flaqueando con el Big Ben. Pero como mencioné, si lo hacen bien, creo que puede ser una de las ofensivas que la rompan. Mis hermanos, mis hermanas, con esto termino. Quería compartir esta información para que ustedes también me compartan todo lo que opinan. Para mí estas son las unidades que más hype generan a lo que sería. Pero ustedes, por favor, déjenme abajo todo lo que creen. Para eso, se saca en comentarios y créanme, me encanta leer todo lo que tienen para opinar. Si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas, le des like a este video y formes parte de esta gran comunidad. Seguimos creciendo, vamos por esos 10 mil suscriptores, mis hermanos, mis hermanas. Gracias siempre por todo y espero que hayan disfrutado muchísimo de este contenido. Por mi parte es todo, les habló Mike Guerrero y nos vemos en el siguiente video.